Estás sentado En el trono Siempre reinando Soberano Ángeles cantando Hombres adorando Dios reuniendo A su pueblo Alfa Omega Cristo Hijo de Dios Ven Señor Señor Jesús Alfa Omega Cristo Ven Señor Joven Señor Jesús Anseo su espero Ya su venida Pues viene el día Que Jesús Vendrá A buscar un pueblo Santo y escogido Y a la gloria Un día Nos llevará Maranata Maranata Cristo Viene Viene por mí Oh Ven Señor Oh Ven Señor Jesús Maranata Cristo Viene Oh Ven Señor Oh Ven Señor Señor Jesús Señor Jesús Oh Gloria 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 hallellu Y a Oh Gloria Gloria ¡Aleluya! Venciéndome, Jesús, venciéndome, Jesús. Gracias por ver el video.